La nueva movilidad. Recomendaciones de seguridad vial para la circulación de ciclistas. Así como nos hemos unido ante el COVID-19, debemos cuidarnos en las vías. Si vas a usar la bici, límpiala con agua y jabón y lo mismo con todos los accesorios. Usa siempre tapabocas y ten en cuenta las siguientes recomendaciones. En horas de baja visibilidad, entre 6 p.m. y 6 a.m., es obligatorio el uso de luces en la bicicleta. De igual forma, usa ropa con elementos reflectivos que te permita ser visible ante los conductores y demás actores viales. Planea tu ruta en www.mapas.bogotá.gov.co. Transita siempre por la derecha. No excedas los límites de velocidad y no hagas maniobras riesgosas. Respeta las señales de tránsito y acata recomendaciones de las autoridades y grupos guías dispuestos en vía. No uses ningún elemento distractor, celular, audífonos, etcétera, que no te permita reaccionar con todos tus sentidos ante cualquier novedad en la vía. Pedalea la nueva movilidad y cuídate a ti y a los tuyos. Alcaldía de Bogotá.